¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Estoy súper cansada. En mi casa hay un reguero súper grande, el cual tengo que recoger hoy. Son muchas cosas que tengo que hacer. Estoy cansada. Ya me siento mejor de mi garganta y mi voz ya no está tan ronca. Pero ahí vamos. Ayer vinimos del campamento, de camping y hoy es lo peor del paseo. Recoger, organizar, guardar y todas esas cosas. Mientras voy limpiando mi cuarto, que parece que un ciclón pasó, porque yo lo dejé bien organizado, ni un solo reguero. Y desde que llegamos ayer, como a las 2 y algo, parece que un ciclón pasó en mi habitación. Mientras voy arreglando mi habitación y acomodando algunas cosas, le cuento de lo que yo pienso donde el campamento que fuimos. Y estoy bien deshidratado. Siento como la garganta bien desecada. Ok. Nosotros fuimos al campamento de Oakland, Oakland Valley Campground, que está aquí en Nueva York. Perdón por la luz de atrás porque hace un sorriso horrible. Nosotros fuimos a Oakland Valley Campground. Después de tanto buscar el parque y que no había espacio porque ellos no hacen reserva. Nosotros solamente íbamos por un día, como primera vez, solamente íbamos por un día. No queríamos como durar tanto tiempo sin saber lo que no esperábamos. Cuando tratamos de hacer la reservación por un día, nos dijeron que ellos no hacen reservación por un día en ninguno de los parques que llamábamos. Y aparte no tenían espacio. Ellos solamente hacían de dos noches para arriba, pero de una sola noche, no. Para hacerlo de una sola noche, tenía que llamar tres días antes de ir al lugar. Entonces, si esperábamos eso, pues ya no había espacio porque no había espacio en ninguno como quiera. Ya que el verano también empezaba el viernes y todo el mundo estaba tratando de hacer lo mismo cuando empezaba el verano. Entonces, encontramos este parque, Oakland Valley, el cual no tenía muchos reviews. Solamente tenía 53 reviews, pero no son malos, son buenos. Así que llamé ahí y era el único que yo encontré que tenía espacio. Así que decidimos rentarlo desde el viernes hasta el domingo. O sea, hacer la reservación. Así que la reservación se hace por Reserve America casi en todos los campgrounds. Se hace por Reserve America. Es bien fácil. Solamente coge tu site que tú quieres dar y bla, bla, bla y siguen los pasos y ya. Entonces, todos los links van a estar abajo en la cajita de descripción. Entonces, después de ahí, de hacer la reservación, llamé al sitio. El cual, si ustedes van ahí, ahí, nunca llamen por la mañana porque por la mañana nunca contestan el teléfono aunque tú te dejaste de llamar. Llama después de las 12. Siempre contestan el teléfono. Entonces, llamé para hacer un par de preguntas como los que ellos vendían, como éramos 11 personas, cuántos sites tenía que rentar para 11 personas y todo eso. Cuando yo la llamé por teléfono, éramos 10. Cuando yo la llamé por teléfono, ella me dijo que dos sites para 10 personas estaban bien y que los niños de 17 años para abajo son gratis. Cuatro niños y seis adultos. Entonces, vamos a estar bien. Si los niños son gratis. Entonces, ahí estamos bien. Entonces, comenzamos a prepararnos. Bueno, ah, esto fue, yo estoy jugando, yo estoy jugando con mi mano y esto es de Honeymoon Glow de noche, un serum para la noche. Esto vino en Boxy Locks, el cual no hice un video y porque estaba muy ocupada y también muy enferma. Entonces, es de Honeymoon Glow. Le voy a hacer un pequeño review ahora mismo. Me encanta. Cuando me lo pongo por la noche, la cara como que, como que tiene, como que cosquillita en la cara. Pero después, ah, no me gusta. Entonces, ya lo he usado todas las noches, como por una semana. Y como dije, como que un aldorcito te pone en la cara, pero se te quita, pero es bien suave. Ya. Lo estoy sacando aquí porque tengo la caja desde hace dos semanas de BoxyCharm. Aquí arriba. Y no he hecho nada. He estado muy ocupada con las cosas de camping. Ya. Entonces... Sorry si me me den. Seguía diciendo del Camp Brown. Cuando es por primera vez, si se gasta mucho dinero. Demasiado dinero. Demasiado. Porque tienes que comprar todo. La casita, las cosas, lo preparativo, la comida, para llevar absolutamente todo. Me tocó el purple. Esto va a ser como un talking hablando sobre mi experiencia de Oakland Valley y un boxy-chown boxing también. Si se gasta mucho dinero la primera vez que vas camping porque tienes que comparar absolutamente todo. Entonces, el site que nosotros cogimos en Oakland Valley fue al lado del río, que es el site del 0, del 1 hasta el 37. Están todos al lado del río. En el mapa tupe de Bel, antes de hacer la reservación, nosotros cogimos el site 2 y 3. Y estábamos al lado del río. Este es el spray iluminador. Para iluminar la piel material. Y huele a mencro. Entonces, como seguía diciendo, como era primera vez... Ah, yo estoy por todas partes. Como era primera vez, se gastó mucho dinero. Ya que tuvimos que comprar absolutamente todo. ¿Qué tienes? Yo sugiero que lleves para el campamento, para cualquier campamento que vaya, una estufa eléctrica que salva vida. Porque hasta acá esta gente estaban colando allá. Una estufa eléctrica. Un río. Ellos te dan un fire pit. Donde puedes hacer fuego, fogata. Y algunos tienen parrilla, otros no. Que puedes hacer tu carne ahí. Ya va por 10 minutos. Yo no quiero que te olvides hacer tan largo. Que puedes hacer tu carne ahí. Y queda bien, pero también quieres llevar un griego. Por si la moca no tiene parrilla. O una parrilla extra. Para ponerla arriba. Pero que ahí le va a dar mucho fuego a la carne por afuera. So, no la va a cocer bien por adentro. So, te sugiero que sangra. Coche tu carne primero, antes de ponerla en el fire pit. Entonces, lleva muchas corchas para abrigarte por la noche. Suera, gorro, media. Como si fuera invierno. Así mismo, lleva abrigos, sábanas, corchas. Muchas. No una, no. Muchas. Porque en la noche se pone horriblemente frío. La temperatura decía que es 54, pero yo se sentía como en 30 grados. So, ya. So, lleva muchas corchas. Y corchas calientes. Porque se pone horrible por la noche. Pero, con eso dicho ya. Lleva suficiente agua. Los sites que rentamos tenían agua y electricidad. Pero no luz, sino solamente dos aules, dos tomas corrientes pegados de los árboles. Que tú ibas conectado a tu cosa. Ya. So, te sugiero que lo cojas con electricidad. Los sites que vayas a coger. Porque si van a dormir en cama de aire. Nosotros llevamos cama de aire. Eso fue bien fácil conectar la pompita de llenar la cama de aire. Y llenar la cama de aire. Eso, la cama de aire no tuvimos que hacerlo a mano ni nada a veces. Eso por eso está bien. Y teníamos agua también en el campsite. Que solamente teníamos que ir a coger el agua. Y ya. Entonces, al estar tan cerca del río. También se sentía más frío. Eso era horrible por la noche. Entonces. Pero el sonido del río. Y la naturaleza. Y los pajaritos. Es bien lindo. Le voy a poner un sonido ahora. Para cuando te adictas mi video. So, el sonido de los pajaritos y todo eso. Es bien lindo. En el verso del palco. El palco es bien lindo. O verde, hermoso. Bueno, el río también. Es cuando no vayamos a la río. Porque estaba súper frío. Pero si no vayamos a la piscina. Ellos tienen piscina. Ustedes la van a ver en el camping blog. No sé cuál de estos dos videos va a subir primero. Pero ya van allá. Sí. Vayan a ver ese video cuando suba. Anyways. Es bien grande el parque. Es un monte. Es grande. No tiene mucha actividad de que hacer. Es básico. O sea, tú pasas un buen tiempo con tu familia. Hablando. Haciendo chichando. Y nada más. El parque ofreció piscina. Tienen un pequeño shop. Donde tú vas y compras. Ellos venden la madera. El paquete de madera vale 6 dólares. Pero tú puedes comprar la madera. Y también recoge pal por ahí. Para que la ponga en el crío. Anyways. Cuando llegamos al campground. Entramos. Y después que estábamos ahí. Que la señora comenzó a contar los adultos. Y dijo. No. Porque yo solamente conté 5 adultos. Y por uno son 6. Por uno más tienen que pagar 30 dólares. Y yo estaba. No. Porque yo te llamé. Antes de hacer la reservación. Y yo te pregunté. Que cuántos sites. Tenía que comprar. Tenía que reservar. Para 4 adultos. Para 6 adultos. Y 4 niños. Que éramos 10. Yo te dije. Somos 10 en total. Aquella vez cuando te llamé. Éramos 11. Te dije. Somos 11 en total. Y tú me preguntaste. Cuántos niños son. Y yo te dije. Son 4 niños. Y 7 adultos. Y tú me respondiste. Sí. Está bien. Con 2 sites. O sea. Solamente reserva 2 sites. Que vas a estar bien. Y ahora. Cuando llegamos. Tú me estás diciendo. Que tenemos que pagar 30 dólares. Porque es un adulto de más. O sea. Que si hubiese venido. El adulto número 11. Que iba a venir. Hubiésemos tenido que pagar 60 dólares. O sea. Da tu información. Bien por teléfono. Nada. Pero anyways. Ellos decidieron pagarlo. Y you know. Para no pasar un mal momento. Entonces. Pero ellos son amables. Y que se yo que. Pero esa parte ahí no me gustó. Porque si yo hablé contigo por teléfono. Y tú me dijiste. Esto y esto y esto. Please don't change it. Anyways. So yeah. So lo divertido que no pasó. Y que esta familia. Reservó. Ellos estaban en el site. Número 1. El 001. Entonces esta familia. Reservó por la misma cantidad de tiempo. Que nosotros reservamos. Porque cuando yo iba a hacer la reservación. Pues yo veía que ese. El número 1 estaba reservado. Desde viernes. Y sábado. Y se iban el domingo. Entonces dijo. Que eso número 1 no está reservado. O sea. Nosotros vamos a cogerlo ahí otra. Y ellos llegaron el sábado. Una familia de 4. La esposa. Mamá. Mamá. Papá. Hijo. Ellos llegaron el sábado. Como era 3 y pico. Pusieron su casa. Su casita de campaña. Y toda esa cosa. Y no tenían luz. No llevaron luz. No llevaron nada. Eso nosotros terminamos. Empretándole una lámpara. Y todo eso. Y parece que no fueron. Era la primera vez. Era la primera vez de ellos. También. Al igual que nosotros. Pero ellos no fueron nada preparados. Preparados. Y se fueron. No amanecieron ahí. Se fueron como a las 2 de la mañana. O a las 3. Porque el frío es fuerte. Y si no vas preparada. Ya. Entonces. Ya. Se tuvieron que. Cuando nos levantamos. ¿Y qué pasó? ¿Dónde están? Y nos dejaron una nota. Nos dejaron la lámpara. Y nos dejaron una nota. Que decía. Gracias por la luz. So that's nice. Gente responsable. You know. Son muy difíciles de hallar a veces. Eso ya. Eso ya. Y una de esas gente. Y una de esas gente. Y una de esas gente que ve. Si ve ese video. Que era. Era el tú. Que estaba al lado de nosotros. Pues gracias por devolverme a la lámpara. Wow. Y sorry. Que te tuviste que ir. Porque me imagino que estaba bien frío para usted. So. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No hay muchas señales en el teléfono. Ni internet. La señal es bien pobre. So. Si tú vas a Campi. Porque te quieres. Alejar. De la tecnología. Y de la ciudad. Este es un buen lugar. Porque no tienes señal en el teléfono. ¿No? Y el wifi que ellos tienen. No. Llega para los campsites. O sea. Para esos campsites. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah. No sé. No sé. No me viene nada. A la mente. Es bueno. Que cuando vayas a Campi. Prepares una lista. De todo lo que vas a llevar. Para que así no se te quede nada. Ah. Esta es la máscara que mandó. Boxycharm. De. Three. Sticker. I don't know. Que tiene. El. What? Oh. El. La vaina de. No. La pestaña. Sí. Yo no la he abierto. Ni sé cómo que se abre. O sea. O sea. Gracias. Espera. Ok. O sea. Vamos a poner esto. Con mis botas. O sea. Así. Así. Si tienes alguna pregunta. Ya. Yo dije que iba a ganar. Mi cuarto. Mi trabajo. Con ustedes. Pero. No tengo que poner. La cámara ahora. Porque. Y no estoy usando. Ni siquiera una cámara. Estoy usando. El iPad. Porque no sé. Contenta nada. So. Vamos a terminar este video. So. Si ustedes tienen alguna pregunta. Sobre. El. El. Campground. Como dije. Nosotros fuimos a Oakland Valley. Vamos a ver. Si tienen alguna pregunta. Sobre. Campal. O. Específicamente. En ese campamento. Que fuimos. En Oakland Valley. Por favor. Déjenla. En los comentarios. Y les aseguro. Que se la voy a contestar. De una vez. So. Eso es todo por hoy. Tengo que empezar. A limpiar mi habitación. Y. La casa entera. Y tengo mucha ropa que lavara. So. Nos vemos. En el próximo video. Bye.